Bueno, muy bien, ahora sí continuamos y como ya pueden ver en pantalla tenemos una gran invitada en este jueves. Tenemos a Dolly Muruga que está con nosotros. Primero voy a saludarla. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, gracias por estar con nosotros. Pero antes quiero, así no me olvido después, que nos trajeron una tarjeta de débito del Banco Provincia a nombre de Leiva Agustina Nico. Así que bueno, por favor, si alguien la conoce que le avise. Y si no, bueno, si está escuchando, que pase a retirarla su tarjeta de débito del Banco Provincia. Está aquí en nuestras oficinas. Reitero, Leiva Agustina Nico. ¿Sí? Bueno, Dolly, muchísimas gracias, como decía antes, por estar con nosotros. Sabemos que hay mucha actividad y que la agrupación sigue creciendo muchísimo. La agrupación Pasión por la Danza realmente está haciendo un trabajo impecable. Contanos un poquito, bueno, han participado el año pasado en varias competencias. Hemos estado, sí, el año pasado fuimos a Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Y anteriormente fuimos a Cosquín. Este año estamos ahí en duda porque como las cosas han encarecido tanto, se hace más difícil. Se hace más difícil. Pero siempre tenemos planeado y estamos dispuestas a donde nos invita y estamos. Me encanta, me encanta eso porque has logrado tener un gran grupo, ¿no es cierto? Es un gran grupo, es un grupo precioso de personas. La verdad que son bárbaras como grupo, como persona. Cómo se apoyan, cómo se ayudan. La verdad, son muy trabajadoras. Estoy feliz, feliz con ellas. Pero, viste, siempre yo la estoy marcando. Muy bien, hay que ser un poquito firme también entonces. Tiene que haber de todo un poco. Doni, contanos un poquito, ¿dónde están hoy trabajando la agrupación? Bueno, nosotros martes y jueves estamos en la dirección de Deportes, que pertenece a la municipalidad, pero estamos bajo la orden de Escarafía. Muy bien, sí. De Guille Escarafía. De Guille Escarafía. Y nos da toda la libertad como para ensayar, ya sea en el salón de adentro, sino en el salón de afuera, que lo usan la mayoría de la gente para deporte. Y, bueno, a veces hace falta ir allá por la cantidad de chicas que son. Así que, bueno, bien, bárbaro. Me gusta. Linda gente, viste. Me gusta porque además, además de tener una pasión por la danza, de que les guste el folclor y que les guste también la parte competitiva, que también es importante, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, hacen esto de este grupo humano que se ayuda, que se apoya, ¿no? Eso está bueno. Eso es linda. Yo siempre hago hincapié en eso, que hay que ser unidos, que hay que trabajar juntos, que hay que, viste, luchar como grupo que somos. Exacto. Trabajar siempre unidos, que es una gran cosa y por eso salimos adelante. Exacto. Hay muchas mujeres, todas son mujeres. Son todas mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Por qué no conseguimos así bailarines? Pero puede ser por el horario, porque yo doy la clase a la mañana. Ah, claro. Ahora con el calor, ¿qué hace? Vamos a las 7 de la mañana. Mira lo que es. Me encanta. Hasta las 9 más o menos. Y entonces, viste, quedamos, cuando queremos empezar a entrar en calor, ya estamos dejando, vamos a decir. Claro, claro. Viste, es la parte fresca. Si no, después más adelante entramos a las 8. Bien. Y los viernes, en invierno, entramos a las 2 o a las 3 de la tarde. Va a ser a las 2 seguramente, porque a las 4 empieza Ñucon. Así que de 2 a 3, 3 y media, vamos a estar también los viernes. Ahí están. Tenemos algunas imágenes en pantalla ahí, en Cosquín. Ahí en Cosquín. ¿Y ahí dónde estás? Y eso es Termas. Ok. Ahí. Eso es Termas. Me encanta. Me encanta. Termas de Riondo. La verdad que es un festival precioso. Y se estaba, la idea, se había empezado ya a planear para ir, pero este es una escuelita en Mercedes. Nos invitaron. Qué hermoso. En el medio del campo. Pero nos encanta, nos gusta, así que vamos a todos lados. Está bueno, está bueno. Está bueno porque además pasa esto, ¿no? Que, bueno, pueden sociabilizar entre ustedes y sociabilizar con otros. Con otras personas, sí. Eso está buenísimo porque las mantiene muy activas. Muy activas. Muy, muy activas. ¿Y se aprende de las otras agrupaciones, por ejemplo, cuando se encuentran en otras ciudades, en otros lugares? Sí, bien. Siempre se presta atención, o por lo menos yo hago eso, presto atención en la forma de vestirse, cómo bailan, cómo se presentan. Entonces uno siempre saca cosas nuevas para después enseñar o por lo menos decir, bueno, esto está mal, lo vamos a dejar de lado. Y luego tratamos de que todo salga perfecto dentro de lo posible. Exacto. ¿Cuánto hace que tenés la agrupación y que te dedicas a esto, Dolly? Hace 10 años. 10 años. Sí. Cuando estaba en la dirección de deporte, ahí en el Club Sport. Sí. Ahí empezamos. Fue una iniciativa de Lilia Gaspar y Jorge Pérez. Sí. Y así que, bueno, me lo ofrecieron y le digo, pero no tengo tanta experiencia. Yo venía de bailar de Buenos Aires, de muchos lados. Y dice, no, sí, 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 lo tenés que hacer. Y bueno, empecé y no paré. Mirá vos, qué impresionante. Y empecé con cuatro, cinco, y ahora ya son como veinticinco. Sí, porque hay muchas, muchas mujeres que asisten. Y qué encontrás vos en el grupo, qué es lo que más te dice, te manifiesta el grupo, de por qué van. Porque les gusta así, directamente lo que les gusta es bailar. Bien. Les encanta. Les gusta bailar. Les gusta bailar, y ahí ya te digo que no me faltan. Ellas no faltan, haga frío, llueva, truene. Una que yo soy la primera en no faltar. Claro, es importante. Yo no falto nunca, nunca. Y entonces ellas se han acostumbrado a eso mucho. A una disciplina. Sí, ellas no me faltan nunca. Son de hierro, siempre están ahí. Y les hace bien, qué beneficios tiene, por ejemplo, bailar. Mira, empezando por la concentración. Trabajamos mucho la concentración porque tenés que ver las coreografías, pero a su vez tenés que mover todo el cuerpo a compás de la coreografía y pensar, estudiarla, viste, te tienen que... Y la música, como yo les digo siempre, ustedes tienen que escuchar música porque es importantísimo que empiecen a reconocer las distintas formas de música porque para bailar se necesita eso, saber, concentrarse en lo que viene, en lo que danza van a hacer, bueno, qué coreografía viene, qué pasos vienen, qué figura viene. O sea, que trabajan la mente, el cuerpo, las emociones, sociabilizan, se divierten. Tienen todos esos beneficios. Totalmente. Sí, sí, sí. La verdad que me encanta. Yo les digo a las chicas, otra que gimnasia, con folclore, con bailando, tenemos todo cubierto. Tienen todo cubierto. Tienen todo cubierto. Me encanta. Bueno, vemos que la verdad que la pasan bien y que hemos estado en otros momentos también hablando y realmente es impresionante lo que se divierten y hay lugar todavía para que más gente se sume. La que quiera, las personas que quieran ir son bien recibidas, sí, por supuesto. Y son muy buenas compañeras, te digo. Si alguien se quiere, te está escuchando y se quiere sumar, por ejemplo, ¿cómo tiene que hacer? Se arrima a la dirección de deporte o habla con Lilia, que es la secretaria ahí, o directamente conmigo y la anotamos, entonces ya queda... O sea, van directamente a la dirección de deportes, que está ubicada allí en Nipoli-Turigoye. Nipoli-Turigoye. Se acercan ahí mismo, bueno, dicen que quieren participar o ser parte de la agrupación Pasión por la Danza, les van a anotar seguramente, se inscriben y pueden ser parte entonces de este lindo grupo. Sí, por supuesto. Bueno, tenés una invitación para hacernos. Sí. ¿Qué se viene ahora? Mañana, exactamente. Mañana. Mañana, ocho y media, nueve, junto con el Rotary Club, hacemos un evento cultural, va a haber una pequeña charla sobre una danza tradicional y alguna de las chicas se va a ir bailando, vamos a decir, por parte, para mostrar las distintas formas que se puede bailar una danza y después va a ser libre, va a ser una peña libre, va a haber cantina, va a haber música como para que baile toda la familia. Exacto. Así que esperemos que... Y va a estar Néstor Robledo. Néstor Robledo nos prometió su presencia, toca todo folclore, así que lindo para bailar. Excelente, excelente. Bueno, no hay que perderse entonces en el Rotary, en el Salto, así ubicado en San Pablo 526. Sí. Tienen que mandar WhatsApp, ¿por qué está el número de teléfono? Hay una entrada. Él no era para las entradas. Bien. Pero ya quedaron poquitas, poquitas, así que la gente que vaya ahí... Bueno, la gente que quiera ahora se tiene que llamar ahora, entonces. O a llamar ahora o ya mañana se presenta directamente para entrar. En la puerta del Rotary. Sí, en la puerta. Perfecto. Recuerden entonces, viernes, mañana viernes, 23 de febrero, a partir de las 20 y 30 horas, en el Rotary Club Salto, ubicado en San Pablo 526. Pueden obtener su entrada, que ya quedan poquitas, al 247-451-0011. Sí, así que bueno, recuerden que hay peña y servicio de cantina. Servicio de cantina que nunca falta, así que la gente que nos conoce ya sabe que son bien atendidos siempre. Excelente, excelente. Súper completo entonces, a no perderse esta oportunidad. Dolly, ¿qué expectativas o qué objetivos se han propuesto para este 2024? Y bueno, ya te digo, lo primero era, ya desde enero empezamos a hablar para ir a las termas. Claro. Pero, como no había, estaba la duda de cuánto salía, se encarecía, y después había que tramitar el problema del transporte, que se cobra parte. Entonces, dijimos, ¿qué les parece si dejamos, lo dejamos para el año que viene y hacemos cosas más locales? Que me encanta, me encanta. Así que, este, es... Que también es importante, porque además no se quedan quietas y se van mostrando más todavía todo lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Pero dentro de nuestra ciudad, que también es lindo, se importa, hay mucha gente que... Claro, ya estuvimos en el Parque Tobin cuando abrió la temporada, estuvimos ahí. Así que, no, no, siempre estamos en movimiento y nos invictan. Me encanta, me encanta, Dolly. Bueno, la verdad que estás haciendo un trabajo impecable, hermoso. Me encanta el grupo de gente que te acompaña. Eso es lo importante, la gente, la gente, porque si no, yo solo no haría nada, porque si no están ellas, que son las especiales. Exacto, bueno, un beso enorme, entonces, al equipo de Dolly. Muchísimas gracias. Que, bueno, que son divinas, hemos estado varias veces con ellas. Dolly, reiteramos entonces, mañana viernes 23 en el Rotary. En el Rotary. ¿A partir de qué hora? De las 8 y media o 20 y 30. Perfecto. En adelante. Bien, y recuerden, siempre hay una charla sobre danza tradicional, a cargo aquí de la Profe, y tenemos el baile de la agrupación, Peña Libre con la participación de Néstor Robledo y un gran servicio de cantina. Muy bien, sí. Bueno, muy bien. Dolly, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Por favor. Y los espero mañana si tienen ganadera. Vamos a estar, vamos a estar ahí acompañando un poquito, aunque sea para tomar un poquito de imágenes y hablar a ver con algún artista, con ustedes mismas y también, bueno, con la gente que se acerque aquí al Rotary Club Salto. Sí, Dolly, muchísimas gracias. A vos. Nosotros nos veremos mañana. Gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte, pausa o videito, lo que el operador quiera. Y volvemos enseguida.